Bueno, Rodri, ¿te da tu oportunidad de estar en el primer equipo de Welkamp tratando de sumar minutos en las prácticas de cara a lo que es esta liga uruguaya? Sí, la verdad que para mí siempre que me llaman a entrenar, como hay en los anteriores, es importante. Yo soy hincha del club, lo vivo de otra manera y está, como vos decís, intentando dar siempre el 100% donde me toque todas las prácticas. Claro, por supuesto, aparte práctica que tenés la oportunidad de ser considerado por el técnico, ganás minutos en experiencia, te apoyás con jugadores que han sabido ganar títulos y tener bastantes minutos en primera división. Eso para vos como juvenil del club es sumamente importante. Sí, obvio, o sea, yo intento aprender lo más que puedo de todos, en cualquier ámbito, adentro de la cancha y afuera. O sea, ya los años anteriores que me había tocado practicar y después ya no pude seguir en el plantel y verlo a aprovechar al máximo. Creo que es una oportunidad linda para aprender de los que tienen más experiencia y nada, aprender de ellos, que son los que están jugando acá hace bastante y por algo eso. Bueno, ahora la pregunta que te hago, sacándote un poquito como integrante del plantel de Huelkan, ¿cómo ves estos cuatro primeros partidos que tiene el club? En lo previo son dos con rivales que están peleando por lo mismo que Huelkan, como lo son Verdi, Rojo y Sallago, y luego dos partidos ante rivales que en lo previo son un poquito superiores al club, como sea Nacional y Malvin. Y creo que estos dos primeros partidos ya no sé si no van a ser de los más importantes que vamos a tener, porque como sabemos bien, el primer objetivo va a ser salvarlo en el descenso. Y vamos contra los dos rivales directos y va a tener que ser a morir los dos partidos. Y nosotros siempre nos gusta dar batacazo, así que con Malvin Nacional va a estar lindo además. Yo me tengo fe contra el que sea, le tengo fe al plantel. Bueno, ahora sacándote un poquito de la parte de integrante del plantel de básquet, después de la práctica del primero te vi compartiendo con los chicos, inculcándoles no solo conocimiento, sino ejerciendo un poquito ese rol docente. Sí, obvio, estamos con Gastón, Gastón Calde, que es el técnico, me pidió que le dé una mano este año. Y está, nada, está lindo, estamos con los chiquitos, tenemos, la verdad son bastante chiquilines, que el poco tiempo que tenemos lo aprovechamos al máximo. Y está lindo, es una linda experiencia la de este año, la verdad, bastante buena. Aparte se da también esa posibilidad de que vos estás creciendo como jugador de básquet y a su vez tenés la oportunidad de irnos apuntalando a ellos, haciendo sus primeras armas en lo que refiere a básquet. Sí, obvio, uno siempre intenta, yo más que nada, me acuerdo cuando estaba la posición de ellos, porque no fue hace bastante, me acuerdo como si fuese ayer, y intento enseñarle lo máximo que puedo, lo que sé que me enseñaron y lo que no me enseñaron también. Por eso en el poco tiempo que tenemos a veces es mucha información que le damos, pero uno también tiene que intentar que ellos se diviertan y más que nada tienen que venir a divertirse en esta etapa que tienen ellos, que son bastante chicos, son mini, pre-mini, no llegan a los 12 años. Tienen que más que nada venir a divertirse, a ser compañeros, a disfrutarse, a integrarse en el club, y está bueno acompañarlos en eso. Bueno, agradecerte primero que nada por estos minutos, desearte suerte en estas dos actividades, y bueno, dejale un poco un mensaje a lo que es la gente de Welkamp, que por ahí se acerca cada año, y como te va a ver integrar el banco de suplentes en bastantes partidos, va a empezar un poco a interiorizarte acerca de tu situación, juego y demás. Y no, nada, a la gente que yo sé que van a estar como siempre, ya en los partidos de sub-23, la gente que viene a ver siempre tengo el mejor apoyo con ellos, dan todos para adelante y vamos arriba que este año los sacamos todos juntos adelante. Vamos arriba al club.